qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos otro vídeo más de su amigo frente al ser de aquí de arreglos de poca m y en este vídeo les voy a decir cómo le pueden poner efecto rever delay lo que ustedes quieran a sus sonidos de su roland spdc x ahí por ahí algunos comentarios algunos mensajitos que me enviaron y pues tuve chance de hacer este vídeo para todos ustedes así es que quédense en este vídeo para decirles cómo hacerlo ok así es amigos pues vamos a ponerle rever o efecto a una tarola y ya ustedes van a ver más o menos cómo se hace y de ahí ustedes en adelante ya lo pueden este poner en cualquiera de los tomes o cualquier otro sonido que ustedes quieran de la spdc x entonces quédense en este vídeo para que lo vean pero antes que nada en la lista en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de descarga para los que quieran comprar mi set de percusiones mi set de percusiones mi set de mi kit de samples para la spdc x que lo pueden descargar aquí voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y por supuesto también voy a dejar el link para que los que quieran descargar los presets para la spd 30 también los pueden descargar en mi página en mi tienda digital donde tengo mis loops tengo bueno diferentes sonidos que ustedes pueden descargar incluso también pistas musicales y este pues sí más que nada para eso que quieran comprarlos pues ahí pueden descargar lo que otra cosa más tarde este vídeo va a salir hoy a las 2 de las 12 del día está saliendo este vídeo y más en la tarde como a las 5 o 6 de la tarde voy a sacar el vídeo de los ganadores que se van a llevar los samples o presets para sus máquinas persecución percusiones y este pues más adelantito más tardecita hoy viernes esto voy a anunciar los ganadores para que estén atentos ok y pues no se les vaya a pasar y que tenga que ganar otro en vez de ustedes así es que atentos más tarde vamos a la máquina y no se les olvide suscribirse también a mi canal ok vamos a la máquina estamos en la máquina como pueden ver están los sonidos secos no tienen este reverberancia o cualquier efecto que ustedes les quieran poner todo lo que tienen que hacer básicamente se van pues a menú a esta opción que dice menú perdón menú en esta estoy viendo el teléfono y me equivoqué se van a menú aquí y después pues van a irse hasta donde dice kit effects en esta opción van a presionar enter ya que están aquí pues aquí les va a dar varias opciones de efectos ustedes lo que tienen que hacer es primero prender el efecto ponerlo en un que está apagado el efecto no hay efecto entonces como lo hacemos pues con la palomita de plaza aquí le damos y ya se pone en ok ahorita vamos a escoger ahora un efecto un rever por ejemplo vamos a poner el con la palomita está vamos a buscar diferentes vamos a buscar un rever está ok entonces si les pasa lo que me está pasando ahorita a mí que puse el rever y no hay sonidos o efecto lo que van a hacer es que se van a salir de menú salida y vamos a ir hasta donde dice kit aquí mero seleccionamos kit presionamos enter y como pueden ver aquí no está seleccionado el efecto uno que queremos para la tarola para todo lo que queramos y esto lo van a aplicar para cada este cuadro de la máquina si no agarre efecto entonces lo que van a hacer es y le pegamos a la tarola aquí y cambiamos con la flechita aquí y ahora si va a tener rever mi tarola y tiene un tipo de rever un poquito muy ahogadón pero ustedes pueden acomodarlo su gusto tiene que estar más o menos así la flechita ok vamos a salir de aquí vamos a presionar exit aquí y nos vamos a otra vez a los efectos acá presionamos enter y ustedes ya pueden escoger el tipo de rever que ustedes quieran aquí yo tengo un hall solamente me gusta como ponerle un ya sea un plate y está más bonito y aquí abajo es lo que ustedes quieran que dura el rever si por ejemplo si le bajamos que aquí una flechita menos le bajamos así es corto el rever y ustedes ya lo seleccionan a su gusto si le quieren dar más a todo lo que dure ya y ahora bastante el rever ahí y pues usualmente como en 30 está más o menos como ustedes gusten más que nada si ya es cuestión de gustos después de ahí pues lo que tienen que ser se van hacia abajo y tiene otro tipo de controles por ejemplo aquí está el low es la ecualización del rever por ejemplo si queremos darle un poquito más de graves al rever bueno y se les quitaron le damos para atrás hacia atrás la un poquito más de grave al rever y ya ustedes si quieren darle un poquito más de agudos también se pueden ir al trabajo que dice high cut ahí si le dan hacia arriba ya está bien agudo el rever entonces ustedes lo van controlando a su gusto y eso ya es cuestión de su gusto y van a controlando el rever a su gusto van ecualizando a su gusto por ahí más o menos bueno y solamente es un ejemplo más que nada para que ustedes vayan ajustando a su gusto ok más o menos por ahí digamos no entonces digamos que ustedes ya ya tienen el red seleccionado ahí ese es el rever que va a estar en todos los tomes como les dije hace rato si le pegan a este tom y no tiene rever van a tener que hacer el mismo procedimiento se van hasta esta esta opción que dice kit y con esta flechita lo seleccionamos presionamos enter y como pueden ver si le pego al tom otra vez pues no hay rever entonces hay que con estas flechitas hay que seleccionar el igual por igual por igual y de esa manera ustedes es como le ponen el rever a su máquina ok